Ante los altos costos de los productos de la canasta básica, hemos tomado tres acciones. El día de ayer, firmé el acuerdo para integrar una comisión que permita el abordaje de la Ley de Competencia, una ley que ha venido rezagada durante muchísimos años en nuestro país. Buscamos con este instrumento jurídico abrir el mercado guatemalteco, generar condiciones para la inversión de capitales nacionales y capitales extranjeros, y que permita a los ciudadanos adquirir sus productos en una libre competencia, en condiciones de igualdad. La segunda acción, el día de hoy, haremos el relanzamiento del Frente Parlamentario contra el Hambre, buscando, junto a un equipo multipartidario nacional y regional, los instrumentos jurídicos que nos permitan combatir el hambre tan sentida, principalmente en la niñez guatemalteca. Como tercera acción, para el día de mañana, he invitado al ministro de Economía, al director del INE y la DIACO, buscando identificar acciones inmediatas que nos permitan reducir esos altos costos de los productos de la canasta básica y que el dinero que tiene en su bolsillo le permita alimentar a su familia. Un saludo para todos.